¿Se pueden seguir descubriendo sitios 1.127 programas después? Pues sí, y este por lo menos yo lo descubro hoy. Se lo enseñamos, es la Fuente de Columbares. Está en la zona del puerto del Garruchal, es un centro medioambiental y se pueden hacer muchas cosas. Tenemos a nuestra compañera Nuria Cuenca. Nuria, buenas tardes, cuéntanos un espacio donde se huele la naturaleza. Muy buenas tardes, Fran, fíjate si se vive en plena naturaleza que puedes venir a este huerto tradicional que tienen aquí montado, en el centro, mira los puerros, cómo están las lechugas, los tomates y atención a ese pedazo de calabaza que tenemos ahí detrás, que mira, de lejos, yo me pensaba que era una pelota de baloncesto, ahí lo dejo, porque tiene un color espectacular, es uno de los huertos, este en concreto es ecológico que tienen aquí en el centro, imagínate, son 50.000 metros cuadrados, da para muchísimo para estar toda la tarde enseñándote cosas, pero no me quiero ir en esta primera conexión sin enseñarte esto, una casa de paja, no te miento, asómate y mira cómo está hecha al más puro estilo, pues yo que sé, de los tres cerditos del cuento. Es por cierto un enclave muy excepcional, porque aquí habita el mayor número de búhos reales, atención, de toda Europa, no se escucha absolutamente nada, estamos aquí encantados, pueden venir a disfrutar de este entorno y te quiero enseñar este árbol, ¿sabes cómo lo llaman? El árbol de los abrazos, es un algarrobo, aquí estás viendo su fruto y tiene más de 100 años, así es que si te parece, Fran, pues yo no sé si voy a llegar a darle un abrazo a lo que es todo el tronco, igual luego me tiene que ayudar el compañero, pero algo de cariñito le voy a dar, porque si se llama así no lo puedo evitar. Luego vuelvo y te enseño más cosas, hasta luego. Bueno, pues se lo contamos enseguida en Murcia Conecta, qué maravilla que bien que explica las cosas Nuria Cuenca, está cerca de Columbares en sí, está cerca también la muralla de King Kong, bueno, el que conozca los montes que tenemos en el municipio de Murcia sabrá de qué estamos hablando. Y es un lugar único, Nuria Cuenca, y seguro que a ti te encanta, sabía que hoy cuando fueses, digo, esto a Nuria le va a gustar mucho. Muy buenas, Fran, mira, ¿qué te parecería acampar en esa zona? Esta es una de las zonas de acampada que hay repartidas por todo el centro, te decía antes que son 50.000 metros cuadrados, imagínate si está lleno de rincones, muy buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, bienvenido. Bueno, os vamos a enseñar la joya de la corona, y para eso nos tenemos que introducir, atención, en la senda de la Umbría, que debe su nombre a la sombra tan espectacular de los pinos que nos vamos a encontrar por este caminito. Alicia, cuéntanos por qué estamos en plena naturaleza y con muchos espacios de los que disfrutar, como la zona de acampada o como lo que os vamos a enseñar a continuación. Bueno, el centro medioambiental es un sitio donde puedes disfrutar con la naturaleza, en familia y siempre concientizado con el medioambiente. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra piscina, que es lo que asemeja a lo que es la rampla, ¿sí? Ves de una manera angosta en su principio, banchando al final hasta que cae la cascada. También tenemos un sistema de depuración de la piscina, que es con rayos ultravioleta. Ahorita, por el tema del virus, es el sistema más seguro que hay para disfrutar con la familia. Por cierto, Frank, que aunque veas que tiene ese color verde, que es por el color del azulejo, ¿no, Alicia? Sí, en este caso es verde para que tenga que ver con el entorno, que está en un entorno natural y que la gente se sienta a gusto y que, bueno, en nuestras piscinas te sientas como si estuvieras en un paraíso aquí en el pedacito de Murcia. Un paraíso, pues fíjate, ¿no? Te he enseñado antes dónde podíamos acampar, dónde plantar nuestra tienda de campaña. Y en muy poquitos minutos, en apenas un minuto, andando por este paseo tan chulo, ¿no?, pues llegamos hasta esta piscina. Aquí no se escucha, Frank, absolutamente nada. Hay unas vistas espectaculares del lugar en el que nos encontramos con gran valor ambiental, ¿verdad, Alicia? Cuéntanos un poco el entorno, porque podemos hacer también rutas senderistas circulares para disfrutar de la naturaleza. Sí, tenemos para hacer rutas, tenemos también huertos ecológicos, tenemos talleres, también junto con la Fundación Desarrollo Sostenible, está la Asociación de Amigos de Columbares, que organizamos actividades, todo relacionado con el medio ambiente y en familia. Por aquí tenemos... Vamos a ir bajando por aquí con muchísimo cuidado, a ver si nuestro compañero también lo puede hacer con cuidado, porque, claro, está todo tan integrado y todos los elementos, la barandilla, los escalones, todo de piedra, de esos troncos de naturaleza, pues eso, para que parezca que estamos donde estamos, en plena naturaleza. Y llegamos hasta aquí, a mí me gustaría, no sé si callarme en medio segundo, para que escuchéis ese sonido. El agua caer, una cascada, ahora mismo esta piscina es prácticamente privada, porque con el fin de respetar todas las medidas de seguridad por la situación en la que nos encontramos, solo puede haber en esta piscina, Alicia, cuatro personas. Sí, tenemos un aforo limitado por el tema del virus, diez en la piscina grande y cuatro en la piscina pequeña, de manera a respetar la distancia de seguridad. Una piscina muy natural, que apenas tiene cloro, muy poquito, muy poquito, y toda esta agua se va a utilizar también en el centro, pues para regar, por ejemplo, ese huerto que os enseñábamos antes, las instalaciones, porque además tenéis un sistema de filtrado que es único. Cuéntame en qué consiste. Sí, tenemos un filtro verde, que es aquel que depura todas las aguas negras del centro y que dura un proceso entre cuatro o cinco días, por la dimensión que tiene, más o menos de 15 metros, por medio de las plantas depuran el agua. Luego esa agua la usamos para riego de los huertos. Un agua que según un estudio, bueno, dicen que es incluso mejor que cualquier agua depurada y cualquier depuradora. Sí, sí, en mayo justamente hicimos un estudio y realmente no lo podíamos creer. Estaba más limpia que cualquier depuradora. A ver si Diego os enseña dónde nos hemos sentado, porque este banco no está aquí puesto de casualidad. Tú imagínate que llegas aquí, es que no tienes ni que bañarte para estar fresquito. Aquí es que ahora mismo tenemos hasta brisa, yo creo que hay como un microclima. Sí, sí, es que es muy fresco. Invitamos a todas las familias que disfruten en la naturaleza, que nos pueden buscar el centro medioambiental Fuerto de Columbares, junto con la Asociación de Amigos de la Sierra de Columbares. Os habíamos enseñado antes un huerto, un huerto ecológico, pero hay más, hay también un huerto rupestre que está hecho con piedras, como todos esos elementos naturales. Como por ejemplo aquel muro que tenemos justo enfrente, que se trata y se consigue ensamblando piedras una sobre otra. Dime, Fran. Y esto, ¿durante el año recibe la visita de escolares de la región o podemos ir con nuestra familia a pasar un día porque hay talleres? O sea, ¿cómo funciona? ¿Hay que reservar? Hombre, claro, vienen los escolares a hacer cursos, talleres también, grupos de scout, se pueden hacer hasta cumpleaños verdes y familias. Sobre todo muy enfocado a la infancia para que vivan en la naturaleza, ¿verdad? Y se encuentren, pues eso, muy inmersos en la naturaleza, hay que reservar, Alicia. Sí, es con cita previa, tienes que llamar o bien sea escribirnos en las redes y nosotros le decimos la disponibilidad que tenemos y asignamos una obra específica a cada familia para que todos disfruten de la naturaleza. Y luego esos talleres medioambientales que a mí me encantan porque en un enclave como el que nos encontramos pues es espectacular, unos metros más allá. Es que me da rabia, Fran, porque no os lo podemos enseñar todo en un directo porque las distancias son muy largas, pero hay un bosque de los sentidos, chulísimo, que la verdad es que te dan ganas de quedarte ahí toda la tarde. Oye, pues Nuria. Y bueno, pues eso, muchos lugares para disfrutar en familia, para que los niños se pierdan, entre comillas, en las instalaciones y bueno, pues puedes traer tu comida, puedes disfrutar de este entorno. Aquí a partir de las 8 o 9 de la noche se está de lujo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nuria. Esto es muy fresco, aquí ya a las 9 de la noche se siente otro clima, estamos abiertos a partir de las 11 y media de la mañana, pueden disfrutar todo el día de las instalaciones y hacer rutas y todo lo que quieran hacer en familia. Todo lo que quieran, dime, Fran. Pues no te preocupes que voy a volver contigo enseguida y me enseñas otro punto, el que tú quieras, así que un ratito para desplazarte y ahora lo contamos en Murcia Conecta. Ah, perfecto, pues vamos a ir con Nuria Cuenca, que estábamos aquí esperando porque tenía ella ahí más cosas que enseñarnos en la Fuente de Columbares y teníamos un reportaje, pero paramos las máquinas porque tenemos a Nuria con algo que nos quiere enseñar hoy aquí en Exclusiva, también en Murcia Conecta, fíjate, Nuria, es el bosque de los sentidos, quizá. Ah, no sé, no sé, no sé, yo mira lo que tengo que tocar, esta lampanita, ¿y qué significa? Que me voy a adentrar en el huerto rupestre, antes te enseñaba uno ecológico, al más puro estilo tradicional y este me encanta, tiene una estructura circular para poderlo ver tranquilamente y luego también la manera en la que está construida, o sea, antes hemos visto todas las plantas así del suelo. Alicia, aquí lo tenemos con este sistema, que son las piedras colocadas unas sobre otras y tenemos un montón de cositas, cuéntame. Bueno, aquí quisimos hacer un huerto diferente, de una manera circular, con piedras, por eso se llama el huerto rupestre, y por ejemplo aquí tenemos menta, tenemos meliza. Bueno, la sandía que casi, hay que ponerle nombre, ¿eh? Porque está, está tremenda, hay por aquí un par de sandías que están casi acaparándolo absolutamente todo aquí, lo que son las sandías y las calabazas crecen un montón, de hecho, ahí detrás tenemos una amarilla, y antes te enseñaba una naranja y tenemos una amarilla que está también espectacular. Y por cierto, Fran, no te preocupes si hay alguna planta o algún fruto que tú no sepas cuál es, aunque, bueno, que yo sé que conoces muchas plantas, pero si por si acaso no sabes cuál es, está todo muy bien señalizado, ¿verdad? Por ejemplo, ellos identifican con piedras, pintan, y así sabemos qué fruto hay aquí en el huerto. Por ejemplo, aquí tenemos la sandía, cómo pintaron la sandía, aquí tenemos el pimiento italiano, si lo veis. Y todo para que ellos participen, ¿no?, de todas las actividades que se sientan, pues, muy implicados y partícipes de lo que es todo el proyecto. Sí, de que los niños se integren a la naturaleza, que sepan de dónde salen las frutas o los vegetales, conozcan también las plantas. Aquí, por ejemplo, tenemos que abrir una lechuga. A ver, espera un segundito que llego, Alicia, que me cuesta un poco en este huerto. Mira la lechuga, ese dibujo. ¿Cómo identificó su madre? Ella la vio así, de esa manera, y cómo identificó... Cómo identificó la lechuga. Vamos a salir, si os parece, de este huerto circular, y os quiero enseñar otro de los rincones. Como veis, bueno, pues, ir de una zona a otra, pues, es también una... Pues, vamos, un paseo, es una sensación muy agradable, porque en plena naturaleza, no me canso de decirlo, porque es un privilegio, y atento, Frank, que estamos a solo 10 kilómetros del centro de Murcia, ¿eh?, en un paseo espectacular para hacer esas rutas. Pasamos este huerto que te comentaba antes. Seguimos por aquí, por cierto, ahí al fondo. ¿Qué tenemos? ¿Qué vemos ahí al fondo? Ahí vemos la Sierra de Columbares, y aquí de este lado tenemos el Bosque Encantado, un pequeño espacio donde los niños, ahí al final, pueden disfrutar igual de la naturaleza, y también tenemos un espacio así, como de paz, para meditar, para hacer clases de yoga, y, bueno, aquí tenemos un ejemplo. Es muy bonito, Alicia, porque están como los árboles entrelazados, la verdad es que la sensación es eso, que nos estamos metiendo, y quiero terminar con una cosa que aquí hablábamos antes de los búhos, que tenemos un mochuelo, a ver si lo encuentro, que es uno de los juegos que le proponen a los niños, a ver si ahora atina a Diego a enseñarlo, y lo tenemos por ahí. Si no lo habéis visto, os invito a que vengáis aquí a Fuentes de Columbares a descubrirlo. Hasta luego, compañeros. Bueno, pues tenemos que descubrir este espacio que está ahí, pues en la zona del puerto del Garruchal, es fácil de buscar. Si ponéis eso, Fuentes de Columbares ya os va a salir en Google o en cualquier buscador que elijáis. Gracias, Nuria.